Esta cabeza loca que tanto sueña, aún llena de vida e ilusiones, buscando otros nuevos horizontes, lugares llenos de emociones. En esta cabeza loca que tanto sueña, aún se guardan recuerdos de tanta vida, de tantos dolores muertos que ahora reviven, de tantos caminos largos que mis pasos siguen. Alégrate que tus sueños son la señal, que aún vives en la vida tu carnaval. Que te quedaste joven a pesar del tiempo, que tu cuerpo funciona sin un lamento, y sigues soñando siempre como los sueños, son espacios de tu vida que no conoces, que pasaron por tu mente sin estar loco, que te llenan de riqueza poquito a poco. Y ya lo dice ese refrán tan conocido, que todo poeta usa de vez en cuando, que los sueños, sueños, son, sigue volando, si los sueños, sueños, son, sigue soñando. Alégrate que tus sueños son la señal, que tu cuerpo funciona sin un lamento.